Finalmente ha sido confirmado, Gemini y Ford se unen y se unen en el GMMTV FanFest 2025 que se celebrará en Japón. Los artistas estarán acompañados de varios de sus compañeros y de las parejas legendarias de la empresa. El mismo se llevará a cabo este 13 de enero del 2025 en el Teatro del Tokyo Garden. En el mismo podremos ver a muchísimas de las parejas representativas de la GMM incluidos Jimmy C, Chris Sinto, Off Gone, Ty New y muchísimos más como Pony Buwin. El día de hoy la empresa confirmó a todas las parejas para la edición de este FanFest que se lleva por año consecutivo 2025 junto a todos los chicos quienes se unirán en este próximo evento. El mismo todas estas parejas tendrán participación en lo que será la GMM Starlympics muy pronto. Qué emocionante, ¿verdad? Se vienen grandes cosas por parte de estos talentosos artistas. Finalmente, tras la buena noticia y tras la confirmación de que la pareja BL conformada por Ned y J.J. serán la tercera pareja para The Next Prince junto a Sino New, ambos actores fueron presentados formalmente mediante un video especial de la misma cuenta de la serie y donde ambos dijeron que se sienten contentos de empezar este nuevo camino. Y no desean que la gente los siga apoyando en esta nueva faceta donde ya tenemos los primeros datos sobre esta nueva pareja. Recordemos que este será el primer BL juntos de Ned y J.J. Se había dado a conocer que Lobo pone Time, Luat, la serie que se tenía programada para ellos, empezaría en el 2025. Sin embargo, ahora todo ha quedado modificado ya que los dos ya han estado yendo a los workshop oficiales de The Next Prince y también se unen a las filmaciones formalmente junto a las dos parejas que el día de hoy estuvieron juntos. Ned y J.J. interpretarán a Calvin y J. dentro de la serie y donde se prevé tendremos momentos únicos y tiernos. Definitivamente, yo creo que fue una gran sorpresa para todos ver que Ned y J.J. se unen a Sino New y también a Jimmy y Om en este nuevo proyecto que es uno de los más ambiciosos de Domundi. Estamos muy orgullosos de ello. Nosotros les predecimos muchísimo éxito en este nuevo proyecto que seguramente nos van a conquistar a todos. Cuéntame, ¿tú también lo sigues? ¿Qué pensaron acerca de esta elección? ¿Quién más se lo esperaba? Confirmado, nueva pareja BL viene a Sudamérica. Ahora vamos con los chicos de la serie Addict, Agus y Mac, quienes oficialmente confirmaron la segunda temporada de la serie. Una gira mundial y donde el doctor oficial de la misma. Anunció públicamente que habrá una gira mundial desde Asia hasta Brasil. Incluyendo una proyección del próximo episodio especial que se ha programado para febrero del 2025. Los dos artistas han tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, de hecho, incluso antes de que salga la serie Addict. Ya que los dos fueron invitados hasta Europa donde viajaron juntos. Sin embargo, ahora viajarán junto a todo el elenco de la serie con quienes tendrán la oportunidad de pisar Brasil. Y es que chicos, se ve que Brasil va a ser la parada de muchísimas series BL, incluida esta. Estamos muy contentos de saber esta noticia. Y de saber que la serie Addict tendrá segunda temporada y sobre todo podremos ver el talento de Agus y Mac. En la secuela de esta serie que actualmente tuvo muchísimas vistas y se han quedado conquistados con la gran química que tiene Agus y Mac. Jess confirma su gran amistad con el elenco de 4 minutos. Adelanta que todos tienen un outing oficialmente fuera del país. Y como le ha cambiado la perspectiva de muchas cosas, tras unirse a una empresa como Beyond Cloud. El actor el día de hoy tuvo un evento muy especial donde compartió con el artista Jeff Saturn. El actor habló abiertamente en rueda de prensa y dijo que realmente era una persona que no interactuaba en redes sociales con los fans. A pesar de llevar muchísimos años dentro de la industria. El artista dijo que con la llegada de 4 minutos, los fans le escriben muchísimas veces y él se siente muy contento de poder responder. También reveló las bromas que se hacen con sus compañeros de 4 minutos. Y que realmente solo regresó para el evento que tenía programado hoy. Debido a que todos se encuentran dentro de un outing que muy pronto podría ser revelado. El video donde también Beyond Cloud anunció que tienen una pareja real. Concedió una rueda de prensa donde afirmó que su serie Happy End en esta próxima va a comenzar. En la misma podremos verlo volver junto a Barcode. Que emocionante verdad, se vienen grandes cosas por parte de estos talentosos artistas. Les deseamos lo mejor, así mismo el actor Jess puso un alto a la ship que la prensa se encuentra haciéndole con su compañera de pantalla Viper. Dijo que ellos realmente solamente son amigos y compañeros de reparto y nada más. Así que no quiere que lo sigan molestando con este tipo de cosas. Él actualmente está enfocado en 4 minutos. Tai y Neo vuelven y regresan para Bonchon. Los dos actores resaltan y detallan su inigualable amistad. La misma que ha perdurado durante varios años. Ambos tuvieron la oportunidad de conversar y dar detalles de cómo se conocen el uno con el otro. En medio de lo que fue este evento y transmisión en vivo, Tai resaltó que Neo lo conoce muy bien. De hecho Neo, en un momento de lo que fue este live, manifestó que Tai es de estas personas que realmente puede comer lo que sea sin decir nada. Ya que él no es una persona que se niega absolutamente a nada, aunque las cosas no le sienten tan bien. El artista resaltó que se siente muy contento de seguir al lado de su compañero hace varios años. Ambos mantienen una amistad única y épica e increíble. Que todos sus fanáticos aplauden en cada momento. Los dos disfrutaron este evento de principio a fin y donde nos muestran cuánto se conocen el uno al otro. Qué emocionante, ¿verdad? ¿Quién no adora al Tai Neo? ¿Quién más extrañaba esta talentosa dupla? Dai y Sean confirman su primer fanmeeting oficialmente en Japón. La pareja vuelve y esta vez en el mes de noviembre. Donde oficialmente ya fueron lanzados los primeros posters. Donde podremos ver a Dai y Sean por primera vez realizando fanmeeting en su país de origen. Recordemos que actualmente ellos ya han viajado a otros lugares y tienen programado un nuevo fanmeeting incluso en Tailandia. Sin embargo, desde que salieron del reality no les han dado la oportunidad de realizar ningún tipo de evento en Japón. Recordemos que ayer también las costumbres son sumamente arraigadas. Sin embargo, las cosas están cambiando para bien. Dai y Sean compartirán con todos sus fanáticos, esta vez desde su propio país. Además que el día de hoy la fue la propia empresa Anand. Quien confirmó que los dos se vienen cargados de dos nuevos eventos junto a esta nueva compañía. Los dos artistas fueron confirmados para dos nuevos eventos que simultáneamente con la entrevista y la sesión de fotos que ya tenían programado con esta famosa revista. Lo sorprendió en vivo la pareja principal de la famosa serie remake. Love Sick 2024 All Money Progress celebran juntos el cumpleaños número 17 de su actor Almond. El mismo fue celebrado oficialmente con una serie de sorpresas y momentos que el propio actor compartió. En este día tan especial que celebra sus 17 añitos. A pesar de ser muy joven ha demostrado tener un gran talento y capacidad para el mundo del Biel. Junto a su compañero de pantalla Progress. El mismo que le deseó el mejor de los días y el mejor de los cumpleaños. A su querido compañero de pantalla con quien ha tenido la oportunidad de protagonizar momentos bastante tiernos. Incluso en eventos en vivo. El día de ayer ambos celebraron sus 10 millones de vistas en su último episodio cargándose como una de las series más vistas actualmente. La pareja prevé seguir trabajando juntos en el 2025. De hecho hubo muchas escenas que aún no habían terminado de filmarse. Y hemos podido ver que incluso hasta el propio manager les preparó una gran sorpresa. El artista All Money tuvo la oportunidad de ir a ver algunos de los proyectos que realizaron los fans por su cumpleaños. Y dijo sentirse muy agradecido por esta oportunidad. Happy birthday, happy birthday. Ya no tengo miedo, no tengo miedo de que él no me quiera. Hace poco el artista estrenó un video musical donde hablaba justamente de cómo son las relaciones donde uno está enamorado de su mejor amigo. Y cómo la canción encajaba muy bien y parecía una dedicación al actor Wilkin. Con quien mantiene una estrecha relación hace muchísimos años. El artista había manifestado que Wilkin realmente es la persona más importante de su vida. Y quien no importa donde esté, los dos viajan donde el otro se encuentre. Él también había confirmado que se encuentra soltero. Sin embargo sus sentimientos siguen a flor de piel. Qué bonito, ¿verdad? Quien no adora a estos talentosos artistas que nos conquistaron en Idol Sunset About You. Pensaron acerca de lo que tuvo para decirnos. Juntos, públicamente, por primera vez. Desde que se anunció su participación en un BL. Ahora vamos con la nueva pareja de Domundi, Aua y Saif. Quienes han conquistado a todos en el reality Domundi Friendship. Del mismo que los dos artistas son parte de la nueva serie Jure Sky. Donde debutarán junto a la pareja de Thomas y Kohn. Los dos artistas sorprendieron públicamente en un reciente evento. Donde es así como los encontramos. Y donde Aua tomó de la mano a Saif y lo hizo bailar en vivo. En medio de uno de los festejos de Halloween. Y es que los momentos así de tiernos. Por parte de esta talentosa pareja. Estuvieron bien presentes prácticamente desde que llegaron. Miren nomás como fue que los vimos. Definitivamente esta parejita dará mucho de qué hablar. Qué emocionante, ¿verdad? Tendremos nuevas parejas por parte de Domundi. Y también conoceremos muchas cosas sobre ellos en la alineación de los nuevos proyectos. Mio y Tul sorprenden a todos en un video muy especial. En el cual detallan que fue el día previo a lo que fue la ordenación de Mio Sopa Seed. Ambos tuvieron la oportunidad de visitar el MbK. Del mismo que son ya imagen oficial. La pareja demuestra que Chisetya tiene muchísimo cariño. Y donde tuvieron la oportunidad de ir juntos a un restaurante especial. La pareja actualmente se encuentra separada temporalmente. Ya que el artista Mio Sopa Seed se encuentra cumpliendo su tiempo de ordenación. El mismo que durará aproximadamente medio mes. Y donde se prevé que muy pronto podríamos verlo de vuelta. En el video ambos lucen muy contentos. Compartiendo su tiempo juntos. Qué bonita pareja, ¿verdad? Les deseamos lo mejor y estaremos atentos a lo que venga de su mano. Más juntos que nunca. John Pusanoy y Punchira celebran sus 2 millones de vistas. En el detrás de escena y el trailer oficial para su nueva serie Biel. Maya Stubborn. En la misma que debutarán oficialmente Punchira. Pero será el gran regreso de John Pusanoy a la serie Biel. Los dos artistas subieron lindas actualizaciones desde el día de ayer. Donde nos muestran esa gran química que nos demostrarán. En las escenas para Maya Stubborn. Ambos habían concedido una entrevista especial no hace mucho. Donde hablaron abiertamente que en lo que fue el workshop. Los dos tuvieron muchísima confianza para emprender este camino trabajando juntos. Jun ya había adelantado que en el 2025 se nos vienen las promociones. Junto a Punchira que es su compañero de pantalla para esta serie. Y es que sin duda se vienen grandes cosas por parte de Jun. Miren nomás qué momentazos nos regalaron. Se ve que los dos tienen una química muy bonita. Ford Pide anuncian. Quieren seguir trabajando juntos en el 2025. Ford tuvo el día de hoy un evento muy especial. Donde resaltó gran cercanía y amistad junto a Pide. El actor hace poco le habían preguntado si conocía secretos sobre el otro artista. Que él pudiera contar a lo que él dijo de forma rotunda. Que conoce muchísimo sobre Pide y que Pide conoce mucho sobre él. Sin embargo él jamás usaría este tipo de secretos. Para crearle ningún tipo de inseguridad a Pide. Y que los dos conservan este tipo de información de forma privada. Y la comparten el uno con el otro. Los artistas visitarán próximamente otro país. En lo que será la llegada de su siguiente fanmeeting. Ambos lucieron más juntos que nunca. Y han resaltado en varias oportunidades. Que si existieran más productores. Y que quisieran tenerlos a ellos dos como pareja. Definitivamente no lo pensarían dos veces. Ya que los dos están contentos trabajando el uno con el otro. Qué emocionante verdad. ¿Quién adora esta talentosa dupla? La serie Jure Sky confirma filmaciones. Take You 31. Esta vez con Thomas y Kong. La dupla lo da todo y demuestra. Esa linda química que mantienen en escena y detrás de la misma. Ambos actores se preparan oficialmente. Para lo que será el gran estreno oficial. De esta su nueva serie. El mismo se llevará a cabo en noviembre. Y ya cuenta con su propio trailer. Promete muchísimo. Ambos actores manifiestan. Sentirse muy felices y contentos. De tener la oportunidad de trabajar juntos de la mano. En este primer proyecto. Que se convierte en su gran debut como pareja Biel. Los dos artistas se divirtieron detrás de escena. Y de las filmaciones de esta linda serie. Un proyecto fresco y juvenil. Que nos mostrará el amor. Dos personajes que tendrán que enfrentar a sus amigos. Familia y todos sus compañeros. Cuando comiencen a sentir el verdadero amor. Y es que quien lo está esperando esta fabulosa serie verdad. ¿Quién más tiene expectativa? Por ver el gran debut de Thomas y Kong. Se ve que se vienen con toda esta talentosa dupla. Les deseamos lo mejor. Y estaremos atentos. A lo que venga de su mano.